Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a explicar cómo saber si un dominio o un nombre de usuario está disponible en internet mediante una página web que vamos a entrar vamos a poder buscar de una vez si por ejemplo queremos comprar un dominio pues si ese está disponible que queremos o incluso si queremos hacernos una cuenta de youtube, facebook, instagram, etc. pues nos va a decir si está disponible ese nombre de usuario bien nos meteríamos por internet y es tan simple como poner aquí lo que queramos buscar y el me va a buscar en todos estos dominios y en nombres de usuario pues en facebook, youtube, todos estos servicios que yo tengo aquí bien entonces yo vendría aquí vamos a suponer que yo voy a poner aquí la guardilla de bm de bm así y le digo buscar entonces ahora él me marca los que me salen así con este color son los que están disponibles para comprarlos y los que los que me salen en otro color como este pues vemos que no están disponibles porque porque esto yo ya los estoy usando por ejemplo en blogger y así y por aquí abajo tendríamos más y si yo quisiera contratar alguno por ejemplo querría contratar un punto com pues yo le podría dar aquí y me saca diferentes opciones para comprar ese dominio entonces ven que es muy fácil simplemente vendría pondría lo que quiero buscar y él me lo diría o si hacemos otra prueba pues vamos a suponer que pongo aquí foto shopear así pues entonces ahora le daría aquí y lo mismo él volvería a buscar y ahí ya vemos como me está saliendo por los que están los que están disponibles y los que no están disponibles en este caso pues tengo algunos que sí y otros muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática en la guardia de bm también me gustaría que compartieran el vídeo en sus redes sociales con conocidos o amistades para que estos conocimientos lleguen a más gente cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana